Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Normalistas que insistan en cometer actos ilícitos tendrán que responder ante las autoridades jurisdiccionales, advirtió el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno Marco Vinicio Aguilera Garibay, quien precisó que seguirán las detenciones y consignaciones de estudiantes de las escuelas normales. En el caso de los normalistas ayer no, las acciones fueron las que realizaron el día de antier, sin embargo el gobierno del Estado ha patentizado que continuará a través de las autoridades de seguridad pública realizando estas acciones. Esa fue una acción coordinada de las áreas de seguridad del Estado con Policía Federal y en este caso ya están ellos consignados y tendrá que resolver su situación jurídica el juez. Dijo que los estudiantes de la normal de Cherán mantienen retenidas 35 unidades, pero aseguró que quien resulte responsable de estas acciones tendrá que enfrentar la ley. Son los normalistas de Cherán, sí tienen todavía algunas unidades ellos retenidas, las averiguaciones se siguen integrando y ya hemos señalado que en todo caso se consignarán a quienes resulten responsables de estas acciones. El número nosotros que teníamos, el último reporte de números, eran aproximadamente 35 vehículos los que tenían ellos registrados. En cuanto al bloqueo de casetas de la autopista siglo XXI, por parte de los normalistas, Aguilera Garibay recalcó que el gobierno no caerá en confrontación directa para evitar perjudicar a la ciudadanía. No lo ha hecho, digo que a la vista están los casos en los que se ha habido ejercicio de acción penal, en los que se han consignado, igual el día de antiguo que se hicieron las detenciones y nosotros lo que hemos reiterado es que no vamos a caer en situaciones de confrontación directa ni cuestiones en las que pueda causarse un mayor daño a la sociedad o a particulares. Aguilera Garibay comentó que esperan que los normalistas regresen a las clases a partir de esta semana para que no pierdan el ciclo escolar. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.